La piscina de Calamocha ha abierto en la mañana de este miércoles sus puertas. La temporada de verano arranca con retraso debido a las obras acometidas para su conversión en una piscina climatizada. Numerosos vecinos han aprovechado las primeras horas para darse un baño. Pues bien, la gente se le ve animada, además hay algunas novedades y con ganas. Un poco frío, pero cuando funcionen las placas solares la tendremos más caliente. Venimos de Mallorca aquí de visita a la gente de aquí, de Bañón, que su mujer es de aquí, de Bañón, los padres. Y hemos venido de visita a ver la zona, Teruel, un poco, comer buen jamón y ya a la piscina, a remojarnos un poco del calor. Mucho mejor que en Mallorca, mucha menos gente, mucho menos extranjeros. Y no hay guiris. Las actuales instalaciones municipales lucen renovadas, estrenando una zona de spa, más accesos y un sistema de filtrado nuevo, así como la reducción de 20 centímetros de la altura del vaso grande. El vaso está transformado totalmente, ¿vale? Adaptado a una piscina climatizada, por ejemplo. Veían ya hace días, veían, pero si ya está acabada. No, se ha tenido cuatro imprimaciones. Porque al tener agua caliente, necesita esas imprimaciones, que había que dejarlas, obviamente, durante el tiempo que fuese necesario. Entonces, aparte de esto, pues obviamente verán que el agua rebosa hasta el final. Hay una entrada, hay una entrada con unas escaleras que va a parar a una zona de relajación, pues de chorro de agua, filtros, que se pueden cambiar. Los trabajos comenzaron en marzo y, tras adecuar el espacio, continuarán en los próximos meses. Ha habido retrasos. Y los retrasos no son computables al equipo de gobierno. En absoluto. Yo también quiero comunicarles que ahora van a seguir trabajando. Van a seguir trabajando en la zona de fondo, como se ve, para todo lo que es el tema de las tripas de la piscina climatizada. También nos presentó la empresa un plan de trabajo, que lo para cumplir o no, yo no lo sé. No puedo hacer más, no podemos hacer más, para lo que es la eficiencia energética. Y ese plan de trabajo, pues para que podamos hablar, perdón, abrir la piscina este otoño lo antes que se pueda. No voy a dar fechas, no voy a dar fechas. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. O sea, depende de la empresa que se ha quedado en la licitación. El retraso sufrido en las obras quedará detallado en un informe elaborado por el ayuntamiento. Ya ha abierto un expediente, y habrá que establecer quiénes son los responsables y obviamente luego hay sanciones económicas. El llenado de la piscina comenzó el pasado fin de semana y se preveía abrirla al público antes de este miércoles. En la última hora hubiésemos reabierto algún día antes. Es verdad que las lluvias del mes de junio han atrasado porque caían algo de agua y no podían hacer determinados trabajos porque tenían que trabajar en seco. Luego, por otro lado, la piscina pequeña se estropeó la bomba porque estropeó justamente este año. Y luego también tuvieron que arreglar lo que es la parte de la aclaración por sal porque ahora la piscina se va a aclarar por sal. De hecho, ayer, por ejemplo, que estábamos poniendo cosas y aún no estaba abierta la piscina, ya venía gente con la idea de bañarse. Sí que se nota que hay muchas ganas y sobre todo con este calor que está haciendo. Este año la temporada estival en la piscina se alargará hasta el 10 de septiembre. Si los vecinos la usan, obviamente, pues durante las fiestas la vamos a abrir y luego como los niños empiezan las clases pero realmente hasta el lunes, día 11, no entrarán en materia, pues vamos a dejar la piscina abierta hasta el día 10. Eso supone también un atraso luego en acabar las obras. A ver, hasta el día 10, salvo que haga frío. Hasta entonces, el horario de apertura es de 11 de la mañana a 9 menos cuarto de la noche, mientras que los vestuarios cierran a las 9 y el bar a las 9 y 20. Para acceder es necesario disponer del bono del polideportivo o el bono de verano. También hay posibilidad de adquirir un vale de 20 tickets así como la entrada diaria.